¡Aplausos! El barbián de mi tío Y Don Triqui Traque el americano Que todo el mundo tiene recorrido ¡Traca que traca! ¡Traca que traca! Rejuntando parneses Con su comercio de hipijapa ¡Ay! Que Don Triqui Traque Atrayó canela y clavo Azúcar cante y oro nativo Los cormillitos de un elefante Coquito fresco y un negro vivo ¡Ay! Que Don Triqui Traque Y una mona rabona con su monito Y una cotorra que viene hablando Y unas calenturitas Que el pobrecito ya está parmando ¡Ah! Don Triqui Traque ¡Traca que traca! ¡Traca que traca! Rejuntando parneses Con su comercio de hipijapa ¡Traca que traca! ¡Zetraca que traca! ¡Esto pipelines! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!